A cómo su familia está cambiando el dólar hoy en Cuba. Todos sabemos que el régimen de La Habana pues decidió no aceptar más los depósitos de dólares en efectivos en los bancos. Todos sabemos que el régimen de La Habana no quiere soltar el negocio que le significan a ellos las remesas a través de la Western Union y no buscaron un banco intermedio. Quieren seguir haciéndolas a través de Fincimet, que es el banco, pues el emporio financiero del conglomerado militar Gaese. Y todo eso llevó a que a pesar de tener una ventana de seis meses para que buscaran otras vías, otras vías y otra contraparte en Cuba para que las remesas pudieran seguir efectuándose de la manera en la cual se llevaban décadas realizando el régimen, no lo hizo. Y el cubano pues buscó la manera del mercado informal seguir ayudando a los suyos y seguir enviando dólares a Cuba. Esto unido a la crisis, a la escasez que hay en Cuba, ahora los vuelos a Nicaragua y por supuesto el desespero de los cubanos por intentar salir de Cuba ha llevado a que el dólar en este minuto se haya disparado en Cuba. Así está este sitio que se llama dólares en Cuba, compra y venta en Facebook. Vendo 9500 MLC a 80 y cuando usted dice guau a 80 se da cuenta entonces que hay otro post diciendo tengo 1200 dólares americanos a 90. Por favor las quejas sobre el precio tramitarlas a través de los primeros secretarios del partido en cada provincia. Y es que el precio del dólar en el mercado informal de la isla ha llegado incluso a los 91, 92. Aquí esta persona está comprando, compro 2000 americanos en efectivo y no lo pago más de 70. Y es que el precio, miren ustedes, puede llegar 70, 85, 90, 91. A cómo su familia le dice que está el dólar en Cuba. ¿Y quiénes ustedes creen que es el culpable de esta crisis? ¿Quiénes ustedes creen que en estos momentos pues se está riendo del propio pueblo que está en medio de este desespero? Porque van a ver incluso carteles donde dicen que el culpable, déjenme ver. A los que desean que el valor del dólar baje, ¿cuál es el interés si este no circula en el país? Arremetan contra el MLC y el euro. Bueno, el interés precisamente son los viajes a Nicaragua. El interés precisamente es como las otras aerolíneas y todos los productos más importantes en Cuba que se compran en el exterior. Pues se compran precisamente en la moneda dura y porque además es la moneda que circula en el país donde está la mayor cantidad de cubanos en el exterior, que es los Estados Unidos. Y miren lo que dice Elías Pérez, el Estado puso las tiendas en MLC, pero los precios del dólar, quienes los tienen así, somos nosotros, no el gobierno. ¿Qué ustedes creen de este comentario? El dólar en estos momentos pues está superando en algunos sitios los 90 pesos cubanos por cada dólar. En otros, miren aquí, tengo 15 mil a 95, es el momento, el lunes vale 120 y muchos están temiendo pues que el precio siga aumentando ante la necesidad de los cubanos y el desespero por comprar estos dólares para comprar sus pasajes para salir de Cuba. Yo quiero leer cuáles son sus opiniones. Dice aquí Fernando Pané que en la página del toque tiene una actualización diarias 86. El gobierno, ¿quién más sería si no son ellos los culpables? Nada, yo creo que también ese precio va en la información que hay en todos los artículos. Dice Beatriz Mestril, en Santiago de Cuba los están cambiando a 70 pesos cubanos. ¿Y a dónde están? A 90 y a dónde están a 95. Ese es el punto número uno. Punto número dos, el cubano está desesperado tras los dólares porque sabe que la gran economía y la gran cantidad de cubanos donde están envían, que envían su dinero precisamente salen de un país que tienen los dólares como moneda oficial, que son los cubanos aquí en los Estados Unidos ayudando a los suyos. Pero también el cubano sabe que cuando va a Nicaragua o cuando se va a Panamá o cuando se va a Guyana, que quiere emigrar o quiere ir a comprar. ¿En qué compra? Precisamente es en dólares, no en MLC. Dice aquí Jordani Castillo, yo tengo a 95 todos los que quieran. Marcos Domínguez, Daniel, el único culpable es el propio régimen. Los malos manejos del extinto Murillo con ese desordenamiento provocó esta inflación. ¿Puede un cubano con antecedentes de atentado aplicar para miedo creíble en la frontera? Girena. Esos son palabras mayores. Esos son palabras mayores y muy peligrosos. Katy Ramírez, a 90 pesos, me dijo mi familia hoy en Gibarra Holguín, la culpa del gobierno son unos abusadores. Leonis Barreto, en Santa Clara están a 90, a 95 y no hay. Pero si tantos dólares tiene el banco del gobierno y no puede supuestamente gastarlos en el extranjero por las restricciones de Estados Unidos, que se lo venden al pueblo a 24, como dicen en el banco. Y así todos pueden acceder a esta tienda en dólares. Cuando ustedes entiendan que precisamente esto es una jugada de presión del régimen para incrementar la caldera. No, no puedo comprar con los dólares. En el exterior. O no puedo cambiar estos dólares en el mercado internacional. Sin embargo, saben que el cubano sigue recibiendo dólares. Y dejan que este mercado informal siga creciendo porque al final ese cubano muestra que necesita esos dólares para poder adquirir sus productos, para poder vender y comienza este proceso de inflación donde ellos, por un lado, le están diciendo estamos extremadamente preocupados, pero por otro no hacen absolutamente nada para solucionar la crisis que está viviendo el cubano, que obliga entonces al cubano por culpa de este mal manejo de la dictadura, por culpa de la presión que están recibiendo y por culpa de que la dictadura solo envía y gasta ese dinero no en comida, no en hospitales, no en carreteras, no en casas, sino en hoteles. Entonces, ¿qué hace el cubano? Cuando tiene esos dólares, coge un pasaje, se va a Nicaragua e intenta cruzar. Dicen a Diezca Cárdenas, mi familia sin salir de Cuba no encuentra nada sin dólares. Y a ser rojas, yo se mandó a 85 y más de 90. ¡Qué fuerte! Y así está la situación. A mí me encanta cómo precisamente cuando usted ve esto, usted se da cuenta del fracaso de todo un modelo económico y lo que representa precisamente para nuestra gente en Cuba este sufrimiento que necesitan del dólar. Y aún con dólares vendiéndolo, no encuentran muchas de las cosas porque están excesivamente caras. A eso también me lleva un análisis. Si mañana mismo se abriera la Western Union con los dólares cambiándose en la calle a 70, 80, ¿usted quisiera que su familiar le enviara dólares por la Western Union? Porque sabemos que la Western Union y el envío de remesas es otra de las cajetillas, de las muletillas de la dictadura. Han impedido, han recrudecido que se envíen las remesas. No, las remesas siguen enviándose. Lo que ya no se canalizan por esa vía donde ellos tenían el control total a 24 pesos. ¿Usted lo enviaría para que su familia, si usted le envía 100 dólares, reciba 2.400 pesos? Pero además, matemática de bodega. Usted pagaba por esos 100 dólares, 110 dólares por el envío, si no me equivoco, 109. Su familia recibía 2.400. Hoy envía 100 dólares. Su familia lo puede vender a 70, recibe 7.000. Le costó quizás 125, 130 dólares. Le costó 20 dólares más enviarlos, pero ¿cuánto más recibe su familia? Quiero que usted haga esa matemática. Joan, para sacarle un pasaporte a mi hija menor de edad en Cuba desde Phoenix, Arizona, ¿qué debo hacer, Daniel? Que tengo un excelente día. Su hija está en Cuba. Pues debe ver a la gente en Cuba. Hasta donde tengo entendido, lo que tiene que hacer es pagar inscripción de nacimiento y eso. Daniel, ¿qué puede pasar con la entrada de cubanos si es abolida la ley de ajuste cubano? No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra porque la ley de ajuste cubano no regula la entrada. Regula el estatus una vez que ya usted está dentro. Dice Ana Diezca, no más Western Union, no más remesas, no hay necesidad de más esclavitud moderna. Julieta Ilian, gracias. Saludos a ti. Marco Domínguez me dice, hoy por la mañana mi hijo, me dijo mi hijo que en el cotorro La Habana lo están pagando a 70. Qué descontrol por Dios. Mario César dice, todo esto es y seguirá gracias a los eruditos del gobierno, no a las personas de a pie, a los eruditos de una dictadura que siguen viviendo a costa de un pueblo.